Mis amigos de Miami, soy Paula Arcila y estoy por aquí de nuevo invitándolos a ver mi nuevo espectáculo Un Cambio de Mente. Voy a estar por muy pocos días aquí en mi casa en el Teatro Tres, así que los invito, viernes a las 9 de la noche y sábados a las 8 de la noche. Miren pues que cambiamos el horario y todo para que lleguen tempranito, bueno tempranito no, para que lleguen a tiempo los viernes, después de que vayan a la casa, se lavan los dientes, se den un duchacito, le den like a la foto, manden el mensajito de WhatsApp, se sientan juiciosos a ver la función. Viernes 9 de la noche, sábado 8 de la noche, Un Cambio de Mente, los quiero mucho.